miren que les voy a poner solamente el día de hoy esta es michelle cuando michelle salió nueva de recién que salió pues no tenía nombre le decíamos la vino tinto porque hay un tiempo en que se hace vino tinto el teléfono me la está sacando más clara pero ella es más oscura y michelle el día de hoy se las voy a poner está como 34 pulgadas michelle yo la vendo regularmente en 50 dólares el día de hoy para que mis clientas que ahorita están ordenando las que ya ordenaron para que completen porque hay unas que tienen dos plantas para que orden completo en su tercera planta se las voy a poner por 35 dólares michelle es una preciosura de michelle está chiquita y miren llena de flores buena para dar semilla ella es la mata madre de la que se llama new hop nueva esperanza y les voy a enseñar las que tengo acá yo estoy coleccionando las michelle en el otro invernadero también tengo esa ya la iba a poner en maceta pero dije la voy a subir si se vende se vende miren esta es michelle esa también eso también es michelle y esta es nueva primera dama hija de michelle y está también nueva primera dama hija de michelle así que esa michelle que les enseñe ahorita se las pongo en 35 dólares para mis clientas que acaban de ordenar